Música Pero la realidad es que los gobiernos del PRI, con su complejidad por el crimen organizado, permitieron un indicador a su institución. Lo dejaron hacer, lo dejaron crecer y avanzar. Joaquín Móvila, donde el hermano de Fiscano, por ese hermano, fue vínculo por un cargo. Por eso, la única que se ha pronunciado no pactado por el crimen organizado, es Josefina Vázquez Mota, en donde proponemos contradecer el sistema penal acusatorio, en donde se va a discutir la protección de los derechos de las víctimas, como buscar el agradecimiento de las instituciones del orden, mediante recursos suficientes en el presupuesto, y apoyando la iniciativa de nuestra candidata Vázquez Mota a conformar la corporación policial federal, que incluso se haga cargo del orden y cuidado de los ciudadanos en aquellos municipios o estados, donde las autoridades locales no se ocupen de ello. Impulsaré mecanismos de interreformas de ley de seguridad nacional, para fortalecer un modelo de policía con el fallecimiento, así como seguir impulsando lo necesario para lograr las reformas, que un marco último en cada actividad federativa, para hacer frente a la seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!